Desde aquí, en el Senado, ya corre una propuesta para eliminar las fuerzas de tareas conjuntas ante la falta de resultados en el norte del país. El 2 de septiembre, en Orqueta, se realizará una audiencia pública para consultar a los principales afectados. Es un proyecto de ley, para derogar la ley que le da atribuciones al presidente de utilizar las fuerzas armadas. Se le va a dar el trámite que corresponda a todo proyecto de ley, pero sin embargo, consideramos prudente realizar una audiencia pública, constituirnos el 2 de septiembre en la zona de afectación. Se va a ver la zona de Orqueta como lugar probable de una reunión con los sectores políticos, sociales, la iglesia, escuchar un poco a la gente. En diputados ya hay anuncios de que va al muer en el tema por la mayoría cartista. Sin embargo, creen importante realizar la audiencia e investigar denuncias de irregularidades entre los comandantes. Si cuántos recursos tenían disponible para testigos, informantes, que si el servicio de inteligencia, el que señala que no existe, que cada uno hace su servicio de inteligencia al momento de llegar y hacerse cargo, que no hay una política de Estado bien clara y definida, ni una estrategia desde el Estado en tres años, sino que al cambiar vuelven a reiniciar toda una tarea, me parece mucha improvisación. Entonces, deberíamos más bien pedir, recabar toda esa información a fin de que nos informe el comandante en jefe y luego, paralelo a eso, escucharle a la gente. Cuando uno sabe que el diputado va a ir a morir el proyecto, entonces políticamente tenemos que hacer algo. Nosotros necesitamos que la gente conozca si tiene resultado, la gente percibe como que no. Si la gente de la zona hoy se siente más segura que antes, y eso se va a percibir de una audiencia pública. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó Alejandra Costa para ABC Color.